Música Vamos a invitar a la compañera Arlen, vamos a pedirle a Arlen por favor que nos lea la declaración justamente fundacional del Movimiento de Comunicadores Patrióticos Buenas tardes compañeros y compañeras Movimiento de Comunicadores Patrióticos al pueblo de Nicaragua y a los pueblos del mundo Nosotros, periodistas, estudiantes de comunicación, integrantes de la red de comunicadores periodistas de los medios del poder ciudadano activistas de las redes sociales, documentalistas y colaboradores de distintos medios de comunicación anunciamos que hoy de diciembre del año 2018 nos hemos convocado para constituir el Movimiento de Comunicadores Patrióticos para juntos continuar con la defensa de nuestro pueblo y su gobierno de unidad y reconciliación nacional así como en la defensa de la soberanía, de la autodeterminación y la dignidad de Nicaragua Debemos estar claros de que en esta conspiración que se gestó y que se inició en abril pasado el involucramiento de los medios de comunicación de la derecha es real, es verdadero y por ello nosotros decimos que inclusive se prepararon para este golpe es harto conocido que llegaron recursos técnicos y también recursos líquidos a varios medios de comunicación previos al intentona golpista que inició en abril y ahora mismo también han anunciado que llegan 4 millones de dólares supuestamente llegarían disfrazados de apoyo a la sociedad civil y sabemos que parte de ese dinero va para los medios de comunicación golpista y es por eso que exigimos que el gobierno no permita que impida el ingreso de ese dinero que es un dinero injerencista, verdad, y es un dinero que viene a ayudar a estos medios a promover la muerte, a promover el terror, a promover las actividades ilícitas, delincuenciales, criminales Aquí estamos por ejemplo los compañeros que formamos parte de los medios del Poder Ciudadano Aquí está también la red de comunicadores de la juventud sandinista Aquí también están compañeros que por su cuenta tienen cuentas en las redes sociales que son muy activos en las mismas, verdad, y que han generado opinión y que dan la batalla también en la guerra digital También aquí están comprometidos cineastas, están comprometidos documentalistas Todos los compañeros que de alguna u otra forma estén en el tema de la comunicación aquí tienen cabida Inclusive aquellos que no sean militantes sandinistas pero que comparten los criterios y comparten nuestros pensamientos alrededor de lo necesario que se hace en este momento defender la patria, defender la soberanía, defender la autodeterminación y rechazar el injerencismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!